Esta es una Neo Geo CD. Es una versión actualizada de la Neo Geo AES, con más memoria RAM y con los juegos en formato CD. Sin embargo, al igual que los juegos de AES, los juegos de Neo Geo CD son caros. Por suerte existe el Neo CD SD Loader, un adaptador que permite cargar juegos en la consola desde una microSD. Hay versiones del adaptador para consolas de carga frontal y para consolas de carga superior, que es la que voy a mostrar en este vídeo. El kit consiste en la placa principal, la placa del SDOT microSD, un cable de cinta y un conector. Para instalar el kit abro la consola quitando los tornillos de la parte inferior. Separo la mitad superior con cuidado abriéndola hacia la izquierda, ya que está unida a la parte inferior con un cable. Desconecto el cable tirando con cuidado y aparto la mitad superior. En la parte inferior hay dos placas unidas con un cable amarillo, que desconecto tirando con cuidado. Desconecto el cable de alimentación apretando la pestaña mientras tiro de arriba. Desconecto también el resto de cables tirando suavemente de ellos. También el cable de cinta de la placa de los mandos. Finalmente retiro los tornillos que sujetan las placas, sin olvidar los dos tornillos de la parte trasera, y las aparto para seguir en la consola. Quito los tornillos de la cubierta y la aparto para llegar a la placa principal, que saco de la carcasa inferior para trabajar con facilidad. Antes de empezar, cojo la placa posterior que he retirado antes y compruebo que el cable de CDDA, que es este gris con tres cables, es lo suficientemente largo. Más adelante será importante. Como es lo bastante largo, suelo el conector del kit en esta parte de la placa principal. Empiezo con este chip. Hay que conectar el zócalo de la placa principal del mod a este chip, manteniendo la orientación de las dos marcas. Se encaja el zócalo con el chip, apretando una placa contra la otra. Hay que hacer algo de fuerza para que el zócalo quede lo más cerca posible de la otra placa, dejando muy poco espacio. Ahora he de levantar la pata 12 de este chip. Caliento la base de la pata con el soldador y la levanto con cuidado con una herramienta afilada, como una aguja o unas pinzas. Preparo unos cables pelando la punta y añadiendoles un poco de estaño. Lo hago así con todos los cables. Sueldo uno a la base de la pata levantada sin hacer contacto con esta. Pongo un poco de cinta carton y sueldo otro cable a la pata levantada. Ahora sueldo el otro extremo del cable de la pata levantada al punto B de la placa principal y el cable de la base del chip al punto A. El siguiente paso es en el conector TN3. Hay que soldarle unos cables para que el lector siga funcionando. En vez de soldar el conector, haré las soldaduras por la parte inferior, teniendo en cuenta que la numeración de los pines está en orden inverso. Sueldo un cable entre el punto 1 del conector y el punto Z de la placa principal. Otro desde el punto 2 al punto X. Y finalmente otro cable desde el punto 3 al punto Y. Y coloco los cables para que estén más ordenados. Con este paso hemos terminado con las soldaduras del mod. Coloco el cable de cinta en el conector de la placa principal, con la marca azul hacia arriba y empujándola con la uña. Lo doblo hacia la parte frontal sin marcar demasiado la doblez para evitar que se rompa. Cojo la cubierta de la placa base y le coloco la placa trasera de forma temporal para colocar el cable CDDA por el hueco más próximo. Pongo la cubierta en su sitio conectando antes el cable CDDA en el conector que haya instalado en la placa del mod. Y después paso el cable de cinta por el hueco. Atornillo la cubierta con sus tornillos, apartando la placa trasera cuando sea necesario. Pongo la placa frontal en su sitio y atornillo las dos con sus tornillos. Sin olvidarme de los dos tornillos de la parte trasera, para terminar conectando todos los cables en su sitio. Ahora toca la parte superior. He de desatornillar este tornillo de aquí. La placa del slot consta de dos partes. Hay que doblar la placa hasta que haga un ángulo de 45 grados y colocarla encima de la placa del lector. Hay que asegurarse de que el slot esté alineado con las ranuras de ventilación. Como no lo está, dublo la pieza un poco más hasta que encaje correctamente. Ahora ya puedo atornillarla asegurándome que el cable que sujetaba el tornillo esté colocado correctamente y por debajo de la placa del slot. Ahora ya puedo cerrar la consola. Primero corto este poste de la cubierta. Conecto el cable de datos del lector con cuidado. El cable del slot es bastante corto, así que pongo la consola de pie sobre su parte trasera para mantener las dos piezas a la distancia adecuada y conecto el cable del slot en su conector. Y ya por fin cierro la consola con los cuatro tornillos de la parte inferior. Ahora hay que preparar una tarjeta microSD con el firmware y los juegos. El SD Loader solo reconoce tarjetas formateadas en FAT32. Desde Windows solo se puede formatear tarjetas de hasta 32 GB en ese formato. Como la colección completa de juegos para Neo UCD ocupa menos de 60 GB, es más práctico usar una tarjeta de 64 GB. Para poder formatearla en FAT32 será necesario usar un programa que lo permita. Yo he usado Easy As Partition Master, pero por internet hay más aplicaciones. Se descarga la última versión de firmware de la página web de la SD Loader y se copia en la carpeta raíz de la tarjeta, cambiando los números del nombre de archivo por cuatro zetas mayúsculas. Ya solo queda poner las copias de seguridad de los juegos en formato BIM con su archivo QE, cada juego en su propia carpeta. Con todo listo solo hay que insertar la tarjeta en el slot accesible a través de la ranura de ventilación. El slot es apenas visible desde fuera, así que hay que ir con cuidado de que no se nos caiga la tarjeta dentro de la consola, o tendremos que desmontarla para recuperarla. La consola arrancará directamente con el SD Loader y nos listará los juegos que tengamos en la tarjeta por orden alfabético. Solo tendremos que elegir el juego y pulsar el botón A para ponerlo en marcha. Disponemos de un menú de opciones donde podremos configurar las opciones DIP o administrar las partidas guardadas. También podremos cambiar la región de la consola para cambiar el idioma de aquellos juegos con múltiples lenguas. Pulsando a la vez los botones A, B, C y Start, durante el juego volveremos al menú del SD Loader, y pulsando A, B, C y Select volveremos a la pantalla principal del juego. El SD Loader es una buena opción para disfrutar de los juegos en una consola original, especialmente en aquellas cuyo lector no funcione. Su instalación no es excesivamente complicada y el hecho de que no haya que modificar la carcasa para acceder a la tarjeta micro SD es un valor añadido a la modificación. Su precio ronda los 130 euros, lo cual no lo hace un mod barato, pero algunos juegos originales superan por mucho ese precio. Por lo que sigue siendo una opción asequible para jugar en hardware original aquellos títulos difíciles de encontrar. Os dejo enlaces en la descripción. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!